Estamos con Rodrigo Mamoro Moreno. Mamoro, el Dakar pasado te fue bastante bien, te encontramos en el podio en Valparaíso y estabas con FJ Cruiser de Toyota. Ahora estás con este Sam Mercedes y sigues con el equipo Tamarugal. ¿Cómo ha sido este tremendo salto que te pegaste y cómo ha estado el cambio en el fondo, el cambio de mano, que imagino que debe tener cierta diferencia en la ruta? Sí, se nota harto el cambio de mano, como decís tú, porque es del cielo a la tierra esta cuestión. Esta cuestión, puedo pelearle a cualquiera de los minis, de los autos que andan en punta. Así que estamos felices, aparte el auto es confiable, no falla. Y el navegante se ha portado bien, así que vamos bien, yo creo que vamos a andar bien este Dakar también. La experiencia del año pasado, claro, como decías tú, quizás con menores recursos, por decirlo así, por el tema del auto, ¿lo tomas como una tremenda experiencia para poder subirte ahora al Sam y estar logrando los resultados que tienes hasta ahora? Sí, pues igual fue mi primer Dakar, así que muy bonita experiencia. El Jeep también es bueno, el Toyota, así que... Pero esta es otra cosa, es otro manejo, es para correr, el otro es como para andarlo. Sobre el proyecto Sam y con Tamarugal XC, ¿cómo van las cosas? ¿Qué se ve de cara al futuro, Dakar el siguiente? ¿Hay algo conversado al respecto? Estamos felices con Tamarugal hasta el momento y yo creo que vamos a seguir para adelante porque lo han apoyado muy bien, igual que la Kaufman, la Mercedes-Benz, todo. Así que yo creo que vamos a seguir ahí apellugando junto con Tamarugal. Comparativamente con la cara anterior, ¿cómo has visto estas primeras etapas? ¿Más duras, similares? ¿Te lo esperabas como ha estado hasta ahora? Mira, la del segundo día fue un infierno allá en Argentina, que una chusca, eran como 50 kilómetros de chusca, de un metro de hondo, y muchas motos botadas, autos botados, y después más encima un calor de como 50 grados y arena, y seguían autos botados, fue terrible. Yo llegué deshidratado, pero a la final igual llegué y me recobré bien. Eso del Dakar finalmente, todos coinciden que es duro, pero ese es el gusto finalmente que le toman a ustedes. Sí, eso es lo bonito, el desafío que uno se propone de venir aquí. Mamoro, te felicitamos por estar ya en Chile, en territorio chileno, en Copiapó, y nada, nos vemos en el podio nuevamente, ¿no? Sí, porque yo estoy muy feliz, le mando un saludo ahí a los de aquí, de Copiapó y de todos que me están mirando, porque estoy feliz de haber llegado aquí a mi tierra. Gracias, Mamoro, felicitaciones nuevamente. Ya, gracias, chao.